hola qué tal vamos a preparar unas crepes con jamón navideño otra receta de recalentado bien lo primero que vamos a hacer vamos a preparar nuestras crepes son una preparación francesa muy rápida y muy sencilla aquí tenemos taza y media de harina a esta taza y media harina le vamos a agregar simplemente un cuarto taza de agua caliente siempre recuerden el agua debe de estar caliente aquí vamos a generar como una harinista con esa agua caliente que realmente lo que va a hacer es atemperar la harina y darle consistencia vamos a echarle una pizca de sal para ayudar al sabor ahora vamos a agregar nuestra leche de leche le vamos a echar realmente toda la lata eso es todo y simplemente vamos a batir la consistencia de la crepe es bastante líquida recuerden una sugerencia vaya poco a poco hay gente que le echa azúcar hay gente que le echa levadura pero realmente una crepe no necesita emulsionar no necesita leudar mientras más delgada echen un chorrito y si usted quiere ayudar a la crepe para que no se adhiera échele otro chorrito a la misma masa de la crepe vamos a poner en nuestra sartén caliente nuestra masa y vamos a mover nuestra sartén de esta manera logrando el grosor que necesita tu crepe como te percatas que la masa está lista es como si fuera un paquete comienza a burbuquear por los costados como lo ven aquí tiene burbujitas ya está listo ven no está pegado por ningún lado es grandioso tomamos nuestra espátula lo volvemos ya tenemos nuestra primera camisa listo ya tenemos nuestras crepes listas bien tibiecitas aún aquí le hemos echado una pizca de sal le hemos echado una pizca de pimienta negra y otra pizca de nuez moscada vamos a tomar dos lonchas que partimos de nuestro jamón un navideño melo el cual con una cerca de miliar lo puedes conseguir a un muy módico precio agarramos ponemos unas piezas del queso cheddar blanco de nuestros amigos de superior tomamos un puñado de pasas y aceitunas verdes tomamos un pimiento morrón no le tengan miedo a las repitas del pimiento morrón ella le abonan dulce a la preparación y entonces vienen y hacen el giro de la crepe ok aquí tenemos nuestras crepes que ya habíamos envuelto verdad aquí las acomodamos en nuestra sartén y estamos calentándola para terminar su preparación insisto en el tema de la pizca de sal con un insisto más una moscada y vamos a echarle unos trocitos rallados en láminas de queso guía de nuestros amigos superiores superiores lo pusimos sobre una cama una cama de almendras matemano hicimos una preparación que tiene miel natural y mayonesa va a tomar este hermoso color doradito y eso lo vas a ubicar sobre tu plato le vas a echar para su presentación unas hojitas de perejil y le vas a echar el jugo de un ácido y hermoso limón buen provecho buen provecho buen provecho bien ¡Gracias!